en este caso de rubros que estaban ligados a los servicios públicos y esenciales y fundamentales. Pero se logra esto, que la ciudadanía tenga miedo o resquemor al menos y que muchas escuelas decidieron ya por los gremios no dar clases y que en otras que sí, porque era voluntad, los padres se preguntan entre sí ¿qué hacemos? ¿mandamos a los chicos a la escuela o no? Fue una jornada distinta la de hoy. Fue un lunes muy distinto a lo que nos veníamos acostumbrando en los últimos meses y a pesar de las muertes cruentas que hemos tenido en Rosario. Y en las escuelas públicas no hubo clases porque AMSAFE decretó un paro para visibilizar la violencia, además por miedo, por seguridad pero además los colegios privados casi naturalmente se sumaron que cuando hay medida de fuerza los docentes dan clase igual poniendo reemplazante ahora como que las propias instituciones decidieron cerrar sus puertas. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo vuelven? Desde AMSAFE confirmaron que mañana regresan las clases. La verdad que un panorama muy grave y nos pareció que lo mejor era dar a una señora clara firme, contundente, que ordenara y por eso esta idea del cese de actividades del día de hoy en todas las escuelas del departamento Rosario esperando que se recupere un poquito la calma y que podamos, eso tan sencillo que es ir a una escuela y volver y dar clase, pueda ser un marco de tranquilidad y también nos parece importante como solidaridad con los otros gremios esta señal del día de hoy. ¿Por cuánto tiempo, Juan Pablo? En principio está definido para el día de hoy, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuáles son las novedades, ojalá que la situación se vaya normalizando. Nosotros también tenemos un planteo que venimos compartiendo con otros gremios y seguramente mañana vamos a hacer una reunión de una idea de un paro regional. No queremos respuestas así parciales, ni tampoco queremos que como gremios, como trabajadores nos quedemos encerrados frente a una situación realmente que genera mucho temor. Lo que queremos es enfrentarlos colectivamente y por eso esta idea de paro regional donde sean los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras la que digamos un fuerte basta a esta situación, basta al accionar de estas bandas y que del Estado estén las respuestas que todavía no están apareciendo, que tengan que ver con cuidarnos, eso es lo que nos está pasando.